Sí, amigos, el Chicharito Hernández reveló para Fox Sports parte de las razones por las que no estuvo en el Mundial. Reconoce un acto de indisciplina durante un viaje junto a Miguel Ayun y Marco Fabián. Eso sí, dijo que no fue el único, pero sí quien pagó los platos rotos. Hoy se sabe o mejor dicho, se confirma que no fue un asunto deportivo el que lo dejó fuera de Qatar. Por lo tanto, Gerardo Martino acató una instrucción institucional y mintió. El técnico argentino, como decimos en México, apechugó, pese a que repitió siempre y hasta el cansancio que dejar fuera de Qatar al delantero era solamente una decisión suya y de nadie más. Pero, ¿a dónde va esta confesión en este momento? ¿Qué pretende Javier? Muy sencillo, ha recibido señales del cambio y entiende que hay luz verde para volver ante la llegada de Coca como entrenador y la salida del presidente de la federación. Javier sueña con estar en el próximo ciclo y jugar al Mundial del 2026, atención, con entonces 38 años recién cumplidos. ¿Será? Se ve difícil, pero si hay alguien a quien la voluntad ha remolcado, aunque mucho no le den crédito, ese es y se llama Javier Hernández, el goleador histórico de la selección mexicana. Grillo, víctima, héroe, muchas facetas y muchos récords también, pero cuando habla, todo mundo escucha. Javier Aguirre es el entradón mexicano con mayor proyección internacional en la historia. Salió de su zona de confort y fue a Europa y generalmente ha logrado elevar el nivel de los equipos a los que ha dirigido. Hoy el Vasco, al mando del Mallorca, tan en control de sus emociones, claro, solo cuando no ha empezado el partido, se quebró un poco al recibir una gran ovación hoy en el Wanda Metropolitano de Madrid por parte de la afición local que no olvida los buenos momentos con el Atlético del 2006 al 2009. Así se sorprendió y reaccionó cuando el sonido local anunció su nombre. Y el sonorense Ramón Urias tuvo la tarde de su vida en Grandes Ligas a la ofensiva desde que debutó el 20 de agosto del 2020. Hoy se fue de 4-4 con tres anotadas y una producida en la victoria de Baltimore 6-2 sobre Boston. Y este fin de semana tendremos en la Casa del Béisbol estos partidos. El sábado a las 5 de la tarde no se pueden perder Rayas de Arozarena contra Medias Blancas de Chicago. Y el domingo a las 2 de la tarde por Imagen Televisión, San Luis contra los queridísimos Doyers. Amigos, buenas noches.